Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la última parada del tour online gestionando hijos. Llegados a este punto solo puedo deciros una cosa en nombre de todo el equipo. Gracias. Gracias por elegirnos como plan un día de diario por la noche. Gracias por aguantar hasta las 11 aunque al día siguiente tuvierais que madrugar. Gracias por tratar de terminar todo en un tiempo récord para poder estar listos a las 9.45. Gracias por todo el cariño que nos habéis hecho llegar en forma de preguntas a través de nuestro canal de YouTube. Pero sobre todo, gracias por querer saber más para educar mejor. Cada vez somos más los que estamos en este barco. Un barco lleno de personas que conforman una comunidad convencida de que lo mejor que pueden dejar a sus hijos es la educación. Gracias de corazón. Para nosotros ha sido un placer compartir todas estas noches con vosotros y con siente grandes expertos de los que seguimos aprendiendo ponencia tras ponencia y a los que admiramos profundamente. Rafa Guerrero, Úrsula Perona, Marina Marroquí, Begoña Ibarrola, Fernando Botella, Luis Galindo y hoy José Ramón Gamo. Espero que vosotros también os hayáis llevado grandes aprendizajes y que podáis aplicarlos en vuestro día a día educativo. Ese era nuestro objetivo, aportaros mucho para intentar devolveros todo lo que vosotros nos dais a nosotros. Bienvenidos a la última parada del tour, Gestionando Hijos. Y en este barco del que os hablaba nos encontramos con Prensa Ibérica, el diario Información y el diario Levante. Sin su compañía este evento no sería posible. Juntos formamos una mitad que se completa con otra, la que conforman nuestras marcas amigas. Nuestro inspirador Fundación SM que nos lleva acompañando todos estos años y nuestro patrocinador especial Banco Sabadell. Música Música ¡Gracias! 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 Neurociencia en casa es el título de la ponencia de hoy. Muchas de las actuaciones que tenemos con nuestros hijos serían diferentes si entendiéramos o supiéramos cómo funciona su cerebro. El cerebro nos ofrece una información valiosísima que podemos y debemos utilizar en nuestro día educativo. Por ejemplo, las rabietas. A menudo nos la tomamos como algo personal. Prácticamente pensamos que nuestros hijos nos están retando, nos están tomando la medida. Sin embargo, los estudios del cerebro nos demuestran que tan normal es que un niño de 3 años tenga una rabieta como que uno de dos se siga haciendo pis en la cama. Este último no tiene aún control sobre sus esfínteres y eso es algo que entendemos todos, ¿verdad? Pero el primero, el que tiene rabietas, no tiene aún desarrollada el área del cerebro que se carga del control de estímulos. Sobre esto, sobre cómo funciona el cerebro de nuestros niños, nos va a hablar el neuropsicólogo José Ramón Gamo. Último día de evento y última lámina de lectura de SM. La lectura perjudica seriamente la ignorancia. Una lámina que ya hemos colgado en nuestras redes sociales y que podéis descargar y colgar en cualquier rincón de vuestra casa. Estamos seguros de que este tipo de acciones os habrán ayudado a conseguir este objetivo, que vuestros hijos lean más y acaben desarrollando el gusto por la lectura. Y como decimos siempre, si hay algo que nos encantaba de nuestros eventos era dar regalitos y en este evento online no hemos querido perder esa parte, ese gusto que nos daba regalaros cosas. Hemos colgado en nuestras redes sociales un sorteo de una de nuestras marcas colaboradoras, Miniland. Miniland podéis seguir participando. El plazo para hacerlo finaliza mañana a las 10 de la mañana. Solo tenéis que ir a las redes sociales, a nuestro perfil, buscar el sorteo y participar haciendo lo que se os piden las instrucciones. Podéis ganar uno de sus juguetes. Por cierto, desde aquí queremos dar la enhorabuena a Miniland. Su colección de muñecos de síndrome de Down acaba de recibir el reconocimiento a mejor juguete del año del 2020. Este es uno de los muñecos de esta colección. Enhorabuena a Miniland por el premio y gracias por vuestro compromiso con la educación y con valores tan importantes y necesarios como la integración, el respeto y la tolerancia. Ahora sí ha llegado el momento que tanto estábamos esperando. La ponencia de José Ramón Gamo, Neurociencia en Casa. Os dejo con ella, con Lucía y con Leo. Por cierto, cuando acabe la ponencia os espero con José Ramón que estará contestando a todas vuestras preguntas que podéis empezar a mandar ya a través de nuestro canal de YouTube. Y recordad, la mejor pregunta tiene premio. Nos vemos ahora. Suscríbete para el canal. Hola, amigas y amigos de Gestionando Hijos, llegamos al final. Ay, qué pena, con qué pena entras, Leo, no se puede entrar así con esa pena, no se puede ir con pena por la vida. Bueno, bueno, vale. Buenas a todos, estamos aquí en la recta final de nuestra edición especial de Gestionando Hijos. Y empezamos el 6 de octubre y acabamos hoy, por eso me da un poco de pena. Ya, penada, penada, pero habrá mucho más. Volveremos, volveremos y esperamos veros en directo, en vivo. Pues sí, que es lo que de verdad nos estimula a nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, hoy vamos a hablar de algo grande, de mano de un grande. Gracias al Diario Información y al Levante por acompañarnos durante todo este recorrido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Leo? Vamos a hablar, déjame antes contar, hablando de compañía, que tenemos la compañía de un patrocinador muy especial, que es el Banco Sabadell, la inspiración de Fundación SM y la colaboración de... Y agradecer muy especialmente al Banco Sabadell, que nos ayuda a tomar las mejores decisiones económicas, a las familias, a las empresas. Gracias. La Trey Walker para mí, sobre todo, supone emoción. Es un reto, es superación. Es un torbellino de sensaciones que entre ríes, lloras... Es una experiencia única. El equipo es fundamental. ¿Qué mérito tiene terminar uno o terminar dos? Lo importante es terminar todos. Para mí es un valor corporativo importante el hecho de que no solo sea un esfuerzo de equipo, sino que además es un equipo que forma parte de una compañía y que esa compañía tiene estos valores y que fomenta los valores entre los empleados. La satisfacción que la entidad promueva este tipo de iniciativas. Los valores que se transmite la Trey Walker podrían ser perfectamente aplicables a todo lo que hemos vivido durante estos meses de confinamiento. Para mí son los que me han servido para continuar esta pandemia. Ver que entras por la meta y que está toda tu familia, todos tus amigos, es una cosa que es quizás también un motivo de mucha alegría y orgullo sobre todo. Nosotros llegamos siempre llorando, entre el lloro, la risa, te abrazas, te... no sé. Son momentos, yo siempre lo pienso, que únicos. Es que no te los puedo explicar. La sensación de este año, la verdad, es de tristeza. Ostras, no se va a hacer la Trey Walker. Simplemente se ha aplazado un año, pero esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer, sino que lo vamos a ir a hacer con muchas mal ganas. Y a todos aquellos que no lo han hecho nunca, siempre les recomiendo que se tiene que vivir. Lo que me arrepentí es no haberlo hecho antes. Que no dudéis ni un segundo en vivir esta experiencia, que es única, que se vive en momentos maravillosos. Creo que todos deberíamos participar, al menos una vez en la vida de la Trey Walker. Un beso muy fuerte y os veo en la Trey Walker de 2021. Y muchos de vosotros habréis escuchado la palabra neurociencia, ¿verdad? La verdad es que somos cada vez más ahí en redes sociales los que estamos ahí machaconamente con la neurociencia, con la evidencia científica, con el método científico. Bueno, pues la neurociencia es algo que nos permite educar mucho mejor a nuestros hijos. Cuando de verdad entiendes cómo funciona su cerebro, cómo se va desarrollando y cómo podemos llegar a él, pues las herramientas son mucho más grandes de las que podemos tener. ¿Y qué queremos hacer? Llevarnos esa herramienta que es la neurociencia a nuestras casas. Como hacemos con la filosofía, que también nos llevamos la filosofía a nuestras casas para vivir mejor. La neurociencia nos va a ayudar indiscutiblemente a educar mejor a nuestros hijos, a sentir que les entendemos mejor. Y para ello tenemos al mejor, al más grande y además comunica de maravilla. Sí, él se llama José Ramón Gamo, él es diplomado en magisterio, pero además tiene un máster en neuropsicología. Es especialista en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un gran divulgador y estudioso. Y bueno, es un honor tenerle una vez más aquí con nosotros en Gestionando Hijos. Efectivamente. Queremos verte, queremos escucharte. José Chu, estamos muy atentos. Adelante. Adelante. Muchas gracias Leo, Lucía y buenas noches a todos. Voy a intentar aquí en este soporte, que yo pierdo mucho en este soporte, me gusta más estar directamente con la gente y achucharos a todos. Voy a intentar lanzar un mensaje un poco de optimismo en este momento que estamos viviendo, y que parece que todo el mundo está un poquito pluf. Y voy a lanzar este mensaje de optimismo en relación a los niños y la educación de los niños. Yo creo que debemos partir de una idea, aunque parezca un poco manida, pero viene a ser que todo el mundo es bueno. Y que todo el mundo es bueno parece que es un mensaje un poco naif. Y sin embargo, la ciencia nos demuestra que nacemos siendo buenos. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues bueno, bajo mi punto de vista, que siempre he estado en la divulgación científica, y ahora estoy más en formato de papá. Y como papá recién estrenado, una de las cosas que me obsesionan es cómo no estropearle. ¿Qué quiero decir con esto de cómo no estropearle? Bueno, pues lo que yo quiero es no estropear a mi peque. Y este mensaje de no estropear al peque implica ciertos conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida profesional, y que ahora estoy intentando adaptar a esto de un nuevo formato menos profesional y más emocional, que es el de ser papá y estar directamente comprometido con un enano. Cuando os digo que todo el mundo es bueno, es porque gente como Tomaselo o como Carol DeWitt nos demuestran que desde el momento en el que nacemos tenemos unas condiciones personales y de desarrollo psicológico que tendemos a la bonda. ¿Y esto qué quiere decir? Pues fijaos, cuando se experimenta con ciertos tipos de animales, sobre todo con chimpancés, y hacen unas comparativas de la evolución de la conducta psicológica de los chimpancés con los Homo sapiens sapiens, nos encontramos algo relativamente curioso. Y es un fenómeno que se viene a llamar el fenómeno de la eusocialidad. ¿Qué implica la eusocialidad? Es una cosa que a mí me dejó totalmente sorprendido y que pensamos que era exclusivo de los seres humanos y, sin embargo, sabemos que hay diferentes especies animales que tienen esta condición, entre ellas, algunos tipos de chimpancés. La eusocialidad nos viene a decir lo siguiente, es la capacidad que tienen algunas especies animales, entre ellas nosotros, de ser capaces de sacrificarnos en pro del beneficio del grupo. Y esto es muy curioso, es decir, cuando analizan, por ejemplo, que en un grupo de individuos haya un individuo que sea egoísta, es decir, que emprenda las acciones siempre buscando su beneficio personal, ¿qué nos demuestra la investigación? Pues que cuando se produce este fenómeno, ese individuo que sea egoísta en un grupo relativamente pequeño va a obtener beneficios respecto al grupo. Sin embargo, cuando se analiza si tenemos un grupo donde la mayoría de los individuos son egoístas, es decir, que actúan y emprenden las acciones siempre en función a su beneficio sin contemplar el beneficio del grupo, lo que nos encontramos, sin embargo, es que el grupo tiene menos probabilidades de supervivencia que si estuviera compitiendo con un grupo donde la mayoría de los individuos del grupo tuviera una actitud generosa, es decir, que las acciones que emprende son en favor y en beneficio del grupo, de la colectividad, y no de ellos como individuos. Y este es un fenómeno realmente interesante porque cuando Tomasello lo analiza, y lo analizan con niños pequeños, nos encontramos ya con niños muy pequeñitos, de meses de vida, es decir, niños que todavía son prelingüísticos, que no tienen todavía desarrollado el lenguaje, nos encontramos que tienen la capacidad de ser altruistas. ¿Y qué implica el hecho de ser altruista? Pues implica que somos capaces de realizar una acción que beneficia a los demás, a un tercero, sin necesidad de que me beneficie a mí mismo. Y esto no es ninguna tontería, ¿no? Mi padre decía que ser virtuoso es, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, hacer lo que está bien independientemente de que no te beneficie. Y este mensaje, que me lo decía mi padre, ahora, con este sustento del conocimiento científico y de la investigación, tiene muchísimo más peso. Entonces, ¿qué quiero transmitirle yo a mi enano? En este sentido, la importancia que tiene el colaborar. Y no se puede entender el altruismo sin tener una conducta de colaboración. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de trabajar con nuestros chavales, desde el ámbito de la escuela, pero también desde el ámbito de la familia, en generar una cultura de la colaboración. Y dentro de esa colaboración, de una colaboración de carácter altruista. Es decir, una colaboración que busque, en la medida de lo posible, el beneficio de los demás. Y esto tendríamos que analizarlo desde los juegos de suma positiva o suma negativa. Me explico. ¿Qué es lo que tenemos que buscar con nuestros chavales? Pues que entiendan que una decisión, si le beneficia a él mismo y beneficia a los demás, es una decisión realmente inteligente. Decisiones que tomamos en función del grupo, pero que también nos benefician a nosotros mismos. Cuando estamos analizando los perfiles de personas, a mí hay un autor que me llamó mucho la atención porque describía cuatro tipos de personas. ¿Y qué nos comentaba? Nos decía, tenemos personas que toman decisiones que les favorecen a ellos mismos, pero no favorecen a los demás. ¿Estos quiénes son? Pues bueno, estos son simplemente los malvados. Tenemos personas que toman decisiones que favorecen a los demás, aunque no se favorezcan a ellos mismos. ¿Estos quiénes son? Bueno, pues estos son los héroes. Tenemos personas que toman decisiones que favorecen a los demás, favoreciéndose a ellos mismos también. ¿Estos quiénes son? Los inteligentes. Y tenemos personas que son capaces de perjudicarse a sí mismos con las decisiones que toman por el hecho de perjudicar a los demás. ¿Estos quiénes son? Los estúpidos. Bueno, pues yo no quiero que mi peque sea un estúpido, eso lo tengo clarísimo. Tampoco busco que sea un héroe y que vaya de mártir por la vida, pero lo que sí busco es que mi peque tome decisiones que beneficiándose él, busque también beneficiar a los demás. Y para mí esto es fundamental. Bien, ¿cómo conseguir esto con los chavales cuando nos estamos planteando, por ejemplo, en esta situación, una educación de carácter digital? ¿Dónde los niños están en casa sin poder interactuar entre ellos, sin tener escenarios reales de interactuación? ¿Dónde vamos a poder desarrollar estas habilidades de la cooperación o estas habilidades del altruismo? Cuando sabemos que una parte importantísima del aprendizaje se produce por modelo. Es decir, la psicología del desarrollo nos ha demostrado que en los procesos de aprendizaje tiene mucha influencia el modelaje y tiene mucha influencia el modelo. ¿Qué implica el modelaje? Pues el modelaje implica que yo estoy comiendo con mi chaval y le veo comer con la boca abierta y entonces intervengo y le digo ¿quieres cerrar la boca para comer? Que eso es de mala educación. ¿Y el modelo qué implica? Pues el modelo implica que yo coma con la boca cerrada para que él me vea comer con la boca cerrada. Bueno, pues sabemos que tiene mucha más influencia y mucho más recorrido educativo el modelo que el modelaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene mucha más influencia a lo largo de la vida el que los niños vean un modelo adecuado en la resolución de problemas, en la gestión emocional, en cómo nos relacionamos socialmente y esto es muy difícil que lo consigamos a través de una educación puramente y de forma exclusiva de carácter digital. Por lo tanto, ¿qué tenemos que intentar? ¿Cómo tenemos que sobrellevar esta situación cuando parece que la cosa va a ir hacia un modelo mixto de educación digital y educación presencial? Pues tenemos de alguna manera que hacer un esfuerzo por potenciar estas relaciones sociales y estas relaciones que nos van a permitir establecer modelos de niños con otros niños. ¿Por qué? Porque también la ciencia nos dice algo muy interesante y es que el impacto en el aprendizaje que tiene el modelo que aporta un niño a otro niño es muy superior, es imposible competir cuando es el adulto el que da el modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sabemos que un adulto puede ser un tío fantástico a la hora de transmitir información a los chavales o puede tener unas estrategias maravillosas para ser capaz de educar y transmitir conocimiento o desarrollar habilidades o competencias, sin embargo, un adulto nunca va a poder igualar a un niño enseñando a un niño. Y esto es una cosa que hemos aprendido a través de la investigación. Cuando los niños enseñan a otros niños, los dispositivos más importantes que tiene nuestro cerebro relacionados con el proceso de aprendizaje, que es la activación de sus emociones, con lo cual esto va a generar curiosidad, interés o necesidad, el que sean capaces de controlar y dirigir de forma consciente y controlada su atención, o el hecho de que puedan ser perseverantes en una acción, o incluso la memoria, que es fundamental para aprender, el recordar lo que estoy aprendiendo, si no, no consolidaríamos ningún aprendizaje, estos dispositivos básicos, el factor emocional, el factor atencional, estas capacidades de la memoria, se disparan cuando los niños están enseñando a otros niños. Claro, es muy complicado, cuando yo estaba hablando con los chavales que han vivido esta fase de la educación digital, es muy complicado conseguir esto, cuando lo que nos están contando es que ellos están en sus habitaciones, que ven en una pantalla a un profesor transmitir información, que no pueden interactuar con otros compañeros, y por lo tanto, están recibiendo información exclusivamente de los adultos, esto ya iría en contra de lo que nos dice la investigación, respecto a qué es más potente en procesos de aprendizaje, no pueden interactuar entre ellos, con lo cual, nos estamos perdiendo toda esta generación de los modelos que aportan niños a otros niños en la gestión emocional, por ejemplo, o en el desarrollo de habilidades y competencias que son fundamentales fuera del entorno del aula, con lo cual, yo creo que debemos ser inteligentes y buscar, en la medida de lo posible, compensar esta situación del aislamiento, del aprendizaje digital dentro de nuestras casas, buscando actividades con nuestros chavales para que puedan interactuar unos con otros fuera de los escenarios habituales de aprendizaje formal, como son la escuela, y ahí tenemos que ser valientes, y tenemos que ser capaces de colaborar, ¿y cómo poder colaborar? Bueno, pues si tenemos la capacidad de relacionarnos con otras familias que estén en nuestro entorno, yo lo que os diría es que utilicemos estas herramientas digitales precisamente para buscar una comunidad de proximidad que nos permita quedar con nuestros chavales y generar actividades de oportunidad en escenarios ecológicos donde los niños puedan interactuar y relacionarse entre sí. Y esto es fundamental, no lo conformamos con el fornite, que los niños puedan jugar en el fornite conectados en red no implica que se estén dando modelos o que estén trabajando en lo que estamos hablando de la colaboración de forma altruista. Bien, ¿qué más cosas sabemos a nivel de neurociencias que nos puedan ayudar en una situación como la que estamos viviendo en este momento? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los chavales tienen que desarrollar de alguna manera un entorno de seguridad afectiva. Ya es difícil dentro de las aulas generar este entorno de la seguridad afectiva, y cuando Hathi investiga aquellas cosas que realmente tienen un impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos dice muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que nos dice es la importancia que tiene el poderle transmitir a los niños un nivel de seguridad y confianza en ellos y en los procesos que van a llevar a cabo cuando tengan que aprender. Yo me planteo cómo es posible generar esta interactuación individualizada con los niños cuando estamos haciendo una formación digital donde el profesor tiene que comunicarse a través de una pantalla con un grupo de chavales que es mucho más difícil hacer este petit comité. ¿Por qué os digo esto? Porque si siempre ha sido muy importante que los papás seáis las personas que compenséis las carencias que puede tener el propio sistema con vuestros hijos, aquí estamos obligados a hacer este esfuerzo y los padres os vais a tener que convertir en esa figura que permita generar la seguridad y la confianza en vuestros hijos para que emprendan los procesos de aprendizaje que van a tener que enfrentarse ahora en este nuevo modelo mixto o digital. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues lo que se consigue o lo que debiéramos intentar hacer es lo siguiente. Algo que nos ha parecido muy interesante es que cuando atribuimos a nuestros chavales estos niveles de confianza en relación a su capacidad intelectual, lo que hemos visto en el recorrido de estos niños que la atribución fundamental que hacíamos era respecto a lo listo que son o a los inteligentes que son es que cuando llegaban a la vida adulta y tenían que hacer o enfrentarse a situaciones complejas tenían más dificultad para enfrentarse a esas situaciones, anticipaban el fracaso y solían tener tendencia a abandonar, es decir, poca resiliencia. Sin embargo, cuando conseguimos educar a nuestros chavales en un modelo, en unos valores donde la atribución fundamental la hacemos a su compromiso, a su esfuerzo, a su trabajo, resulta que lo que nos dice la investigación es que cuando estos niños que parten de esta atribución educativa de este modelo llegan a la etapa adulta y tienen que enfrentarse a situaciones complejas y resolver problemas complejos, tienen tendencia a no acobardarse, a no anticipar el fracaso y si ven dificultad a no achicarse ante esa dificultad, es decir, personas altamente resilientes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos que una cosa fundamental en los procesos de aprendizaje es algo que llamamos la mentalidad de crecimiento. Y esto de la mentalidad de crecimiento, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a simplemente una idea que inoculamos en los chavales a través de nuestra actitud en estos modelos educativos, en nuestra interactuación con los niños, les inoculamos la idea de que si se esfuerzan, si trabajan, si se comprometen, independientemente de las dificultades que ellos puedan tener a la hora de afrontar un aprendizaje o enfrentar una situación que sea compleja y que tengan que resolver, si ellos dedican esfuerzo, se comprometen y son perseverantes en lo que están haciendo, van a poder mejorar. Bien, sabemos que la combinación de esta seguridad en sí mismos que les podemos transmitir con este mensaje de parte de los papás y de parte de los profesores de transmitir esa confianza en que tu esfuerzo puede hacer que tú mejores, hace que los niños inoculen esa sensación, ese pensamiento, esa idea, esa creencia de que el esfuerzo y el trabajo y el compromiso sí tiene relación con las mejoras. Y yo creo que estos son cosas fundamentales que podemos trabajar a nivel de estar por casa. Hay algo también que me preocupa como papá en este momento y es cómo están los niños desarrollando personalidades o haciéndose atribuciones a sus personalidades relativos a su papel o a su imagen digital. El otro día hablaba con un peque, al que quiero mucho y conozco desde pequeño, que ha vivido en un entorno que antes diríamos muy hippie, rodeado de naturaleza, en un colegio alternativo, con unos amigos de sus padres, entre los que me encuentro yo, que podemos decir que somos personas poco usuales en nuestra manera de entender las cosas o de comportarnos o los valores que transmitimos a los chavales y sin embargo me dejó totalmente sorprendido, llevaba un año y pico sin ver a este chaval y con 14 años lo que quería ser era rico y entonces yo le dije joder Jonás y cómo quieres ser rico y entonces me dijo sin trabajar porque trabajar es de estúpidos. Dije, pero bueno, ¿cómo que trabajar es de estúpidos Jonás? Dice, sí, es que esto de trabajar es para estúpidos. Digo, pero ¿cómo pretendes entonces hacerte rico? Dice, bueno, pues lo que quiero ser es influencer y quiero tener un canal y ser influencer porque, y me pedía ejemplos, ¿no? Decía, mira, este, que lo único que hace es probar videojuegos y hacer este tipo de cosas gana no sé cuántos millones. Digo, sí, efectivamente, si están en este modelo chavales que han vivido un entorno con una influencia que no acompañaba precisamente estas ideas, ¿qué me quiere decir esto? Pues me quiere decir que yo voy a vivir un modelo donde mi chaval, independientemente de la influencia que yo pueda generar con él como familia y el entorno que yo tengo, hay una cosa que es la cultura global. Esa influencia de la cultura global antes no la teníamos, los chavales tenían mucha influencia de la cultura que tenían dentro de su casa o de su entorno de proximidad y hoy en día y hoy en día nos enfrentamos a una situación donde existe un marco de cultura global. Es decir, los niños generan ideas fuera de la influencia de sus padres o de su entorno de proximidad y esto lo tenemos que compensar de alguna manera. ¿Y cómo podemos compensar esto? Bueno, pues yo creo, sinceramente, que la única manera de compensar esto es con el conocimiento y algo que yo recomiendo a los papás encarecidamente es, por favor, tenéis que tener un conocimiento de cómo funcionan las redes sociales y tenemos que conocer cómo funcionan y qué valores transmiten aquellos juegos que nuestros chicos están seleccionando para jugar online y si no tenemos este conocimiento es muy difícil, muy difícil generar cultura. Es decir, el ejemplo que yo pongo siempre es en mi generación los domingos lo que se veía eran películas del oeste americano y no había otra cosa y entonces se veían las películas del oeste americano. Cuando veíamos las películas del oeste americano allí se transmitían unos valores, pero gracias al nivel de conocimiento o la cultura que podía tener mi padre o mi madre después me cogían y me reflexionaban y me decían hijo, tú sabes cómo vivían los indios en aquel entorno que vivían en relación con la naturaleza sin meterse con nadie, cazaban lo que necesitaban para alimentarse, las mujeres tenían un papel relevante dentro de esas sociedades y llegaron estos que la mayoría eran delincuentes que venían de Europa para colonizar aquellas tierras y se cepillaban a todos y mataban a todos y eran injustos con los animales porque cazaban por placer, no para alimentarse. ¿Eso qué quiere decir? Pues que mi padre no me prohibía ver las películas del oeste, lo que hacía era generar una cultura, es decir, darme un conocimiento, educarme para que yo tuviera la capacidad del pensamiento crítico y reflexionar sobre la información que tenía sobre la mesa y hacerme mis propias ideas sobre las cosas. Es imposible que podamos educar a nuestros chavales en los retos que tienen enfrente en su socialización digital, imposible si los adultos no tenemos un nivel de conocimiento que nos permita contrastar con nuestros chavales y generar modelos de uso de estas herramientas. Por lo tanto, papás, os ruego encarecidamente que no miréis hacia otro lado, es decir, si vuestro chaval juega al Fortnite, tenéis que jugar al Fortnite y tenéis que ver cómo es el modelo que se genera allí de relación social o de desarrollo y desempeño emocional, si vuestro chaval está loco, está loco con Instagram o con el TikTok y lo que quiere es ganarse la vida y ser rico desde ahí, tenemos que transmitir otros valores y tenemos que compensar eso que forma parte de la influencia de la cultura global y tenemos que hacerles ser conscientes de otro tipo de información y otro tipo de valores para que los niños creen su propio pensamiento. Para mí esto es determinante, si no, les estamos dejando desprotegidos. Educar implica que el adulto tiene un nivel de conocimiento y de conciencia sobre la realidad y sobre el futuro que el niño no tiene todavía y la mejor manera para dotar a los chavales para que puedan desenvolverse en ese futuro es darle los niveles de conocimiento y los valores necesarios para que tengan el pensamiento crítico que les permita resolver los problemas a los que se van a enfrentar en ese futuro sin crear una burbuja idealizada de algo que no es real porque entonces ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Pues lo que nos va a ocurrir es que nuestros niños quieran ser ricos sin trabajar, que nuestros niños quieran ser ricos sin comprometerse, que nuestros niños quieran ser ricos sin buscar el beneficio de los demás, sin solucionar los problemas que tenemos que enfrentarnos hacia el futuro de una manera generosa, de una manera altruista, buscando el beneficio de todos y no el beneficio individual. Bueno, ha sido un placer estar este ratito con vosotros, espero que os sirva de algo todas estas cosas que cuento y las fajas mentales que tengo, ya os digo que mi peque me tiene mucho más enrollado ahora mismo con esto de ser papá que con esto de ser un profesional del ámbito de la educación, es una cosa que me tiene totalmente maravillado, ¿no? Porque cosas que yo sabía, ahora llevarlas a la práctica, me supone un ejercicio de reflexión, sobre todo con mi mujer y con mi entorno, que yo creo que es bueno para todos los papás. Hablamos de muchas cosas, hablamos de comprarnos una casa, cómo nos vamos a organizar económicamente para poder comprar la casa, hablamos de nuestros proyectos laborales y sin embargo, tengo la sensación de que pocas veces nos sentamos de forma rigurosa y de forma organizada a hablar de qué queremos para nuestros peques, en qué queremos educarles, cuál es el marco de valores que queremos transmitirles y qué tipo de ser humano nos gustaría que fuera cuando ya no vaya a depender de nosotros y vaya a ser una persona independiente. Así que, papis, por favor, santaros, hablar de la educación, mirar qué queréis con vuestros críos y actuar en consecuencia porque educan los modelos. Un placer. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, pues qué gustazo ha sido. La verdad, esto es algo que repetimos continuamente a los padres, que no se tienen que frustrar cuando su hijo de dos, tres añitos coge una rabieta, que es una fase normal del desarrollo de todos los niños, que los padres lo viven como algo realmente anormal, lo viven como si estuviesen haciendo algo mal, como si tanto el niño fuese malo o los padres estuviesen equivocando y lo que tenemos que empezar a normalizar es que es una fase normal del desarrollo de los niños y que cuanto antes entendamos cómo funciona su cerebro, mejor sabremos gestionar sus emociones y un arranque tan intenso como pueden ser las rabietas. Así que, muchísimas gracias, José Chu, de verdad, por esta brillante exposición. ¿Te ha gustado, Leo? Me ha encantado y aparte, que eso de llevarnos la ciencia a casa nos da más seguridad. Aunque tú las rabietas las tienes muy olvidadas ya, porque los estudios son muy mayores. Sí, sí, son muy mayores porque... ¿Por qué qué? Soy muy mayor. No, no, que has sido un padre muy joven. Ah, muy bien, muy bien. Es la coletilla que tienes que poner siempre. Ah, vale, vale, vale. Toma nota. Bueno, pues antes de conectar con José Ramón y con María para resolver todas las preguntas que habéis ido lanzando, nosotros nos tenemos que despedir de todos vosotros, todos los que nos habéis acompañado durante esta edición virtual especial de Gestionando Hijos. De verdad, muchísimas gracias por haber confiado una vez más en nosotros. Os prometemos que en cuanto podamos nos vamos a ver en vivo y en directo con la música en directo ahí en el escenario, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y tenemos unas ganas enormes de abrazarnos, de volver a sentir esa energía que se vive en el directo y que esperamos que parte de ella la hayamos transmitido durante estas siete jornadas, durante este mes de octubre que hemos vivido juntos, junto al Diario Información y a Levante. Gracias al Banco Sabadell, gracias a la Fundación SM, gracias a los colaboradores. Bueno, pues María, José Chu, espero que estéis ya preparados para resolver todas las preguntas que nos han ido entrando. Vamos con ello. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Lucía. Muy buenas noches, José Ramón y Damo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, María. ¿Cómo estás? Bueno, comentaba... Muy bien, José Ramón. Comentaba Lucía y comentaba yo también al inicio una de las primeras claves que aprendimos, ¿no? Las mamás y las papás de la neurociencia. Una de ellas era la importancia de entender el cerebro de nuestros niños para así poder comportarnos de una forma más respetuosa con ellos, ¿no? Un ejemplo es el tema de las rabietas. Si conseguimos entender por qué nuestros hijos tienen una rabieta, pues lograremos empatizar más con ellos y tratarlas de otra forma. Pero tú, en tu ponencia, José Ramón, nos has explicado muchísimas otras cosas que podemos aplicar en nuestro día educativo si entendemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Y una de ellas que a mí me ha gustado mucho es el tema del egoísmo y del altruismo. Y ahora mismo tú partías en tu ponencia diciendo que los niños nacen buenos, ¿no? Y ahora mismo en la época en la que estamos viviendo potenciar estos valores, El altruismo es fundamental en la situación en la que nos encontramos viviendo una pandemia en la que depende mucho de nuestros actos individuales ayudar al conjunto. Sí, sin duda ninguna. Es decir, hay muchas formas de altruismo pero a mí me gusta referir para hacerlo todo más sencillo a la colaboración, ¿no? Es muy importante en los seres humanos que seamos capaces de colaborar de forma generosa con los demás pues en la búsqueda de la resolución de los problemas y compartir una forma de altruismo muy bonita que es compartir información, por ejemplo. y al compartir esta información hacerlo de forma generosa sin necesidad de que haya un beneficio para mí por la información que comparto, ¿no? Pero claro la colaboración también implica el que haya un compromiso personal con los demás, ¿no? Involucrarme dentro de eso que nos hemos propuesto llevar a cabo entre todos. Entonces yo creo que esto en el momento que estamos viviendo es algo relativamente sensible porque los chavales se refieren a una situación de aislamiento, ¿no? A mí me preocupaba mucho lo que me comentaban mis críos de la sensación que tenían pues de estar solos en casa sin poder relacionarse con los compis y cuando yo les preguntaba cómo lo estaban haciendo pues fundamentalmente por redes sociales y muchos de ellos los más peques por el Fortnite, ¿no? Claro, cuando veía los modelos de interrelación por el Fortnite desde luego los valores no son los de la cooperación y el altruismo teniendo en cuenta que la dinámica del juego implica que gana el que consigue quedarse el solo en la partida el último que llega es decir que desde luego hay una fase en la que colaboran por el interés propio pero luego lleva un momento en el juego que la dinámica es conseguir ser el último así que esto yo creo que hay que replanteárselo José Ramón quiero recordar a la gente que nos está viendo bueno para empezar agradecer muchísimo que estén hoy aquí ya están mandando sus preguntas a través de YouTube y recordar que la mejor pregunta tiene premio gracias a Kumon que la pregunta que tú al final yo te pondré en un compromiso te preguntaré cuál ha sido para ti la mejor pregunta y la pregunta que elijas esa persona se llevará un lote de libros seleccionados por Kumon desde su biblioteca José Ramón es que has dicho algo muy interesante has dicho estamos en un momento crucial en el que podemos enseñar a nuestros hijos el altruismo pero realmente no sé si soy muy negativa pero me da la impresión de que al principio de la pandemia todos no estábamos como muy en el mismo barco queriendo remar en la misma dirección sin embargo ahora llegan mensajes como contradictorios o sea que mientras que hay gente que tiene muy claro que ponerse la mascarilla es ayudar al de al lado hay gente que no lo tiene tan interiorizado y estos mensajes también llegan a nuestros niños Sí bueno aquí yo creo en concreto en España a mí me da la sensación y lo que yo opino es que lo que se ha hecho es politizar un poco el asunto y entonces al final la gente la opinión que tiene respecto a cómo debemos actuar con lo que está ocurriendo con la situación sanitaria pues sin embargo a mí me da la sensación y esto es una opinión muy personal de lo que observo pues que aquellos que están se sienten más afines hacia unas ideologías opinan respecto a cómo hay que afrontar esta situación lo que están diciendo los líderes de estas ideologías y por otro lado están los otros entonces yo creo que esto es una cuestión que está más allá de las ideologías y que es una cuestión que pone en riesgo la convivencia de las personas y que pone en riesgo tan importante como la salud con lo cual creo que tenemos que hacer un acto de reflexión personal y entender que aquí lo que hay que seguir son las directrices que dicen los profesionales los técnicos los médicos los investigadores y es cierto que está habiendo un momento donde la gente está tomando conductas poco generosas a mí me ha sorprendido y lo tengo que decir y me gustaría decir otra cosa y es que en la población de los chicos adolescentes la gente más joven desde luego el comportamiento que se observa en la calle es poco generoso y poco comprometido con los demás no sé si es porque pues ellos no viven de cerca que sus contagios en su franja edad pues conllevan situaciones dramáticas pero si esto ocurre así no puede ser culpa de los chavales yo lo tengo clarísimo si esto ocurre así es porque esto no se ha hablado bien en las casas no se ha hablado la importancia que tiene y nos han transmitido dentro de casa qué situación he estado viviendo lo relevante que es y lo importante que es sobre todo cuidar a nuestros mayores y de eso depende la conducta que ellos tengan que es una forma también de generosidad yo soy capaz de sacrificar cosas entiendo que un chaval adolescente está quemado de llevar meses en casa vamos yo me acuerdo si me castigaban un fin de semana sin salir te volví a estar un vallar pues fíjate tres meses y entonces han salido como los toros del toril y con muy poca sensibilidad a que lo que se podía provocar afectaba a mucha gente y sobre todo a nuestra gente mayor que creo que hay que ser muy cuidadoso si lo has dicho en tu ponencia la importancia del modelaje y de tener esa conversación con nuestros hijos y del modelo de ser modelos de respeto de responsabilidad de cumplir las normas cuando estamos en una situación en la que nos jugamos tanto José Ramón si te parece vamos a empezar a dar paso a las preguntas la primera es de Vero dice ¿cómo intervenimos cuando observamos que los comportamientos de nuestros hijos van encaminados a su propio beneficio? esto que has dicho tú los que no cooperan los que no son altruistas bueno vamos a ver vamos a contextualizar yo creo que no pasa nada porque un chaval te da un comportamiento que vaya a su propio beneficio de hecho hay etapas de la vida que se definen por este egoísmo un poco innato de la etapa sobre todo a lo mejor podemos pensar en los adolescentes que pasan también por este periodo a mí me preocuparía si la conducta de un chaval busca su propio beneficio aunque tenga que pisotear a un tercero eso me preocuparía y creo que es algo que hay que ponerlo en valor hacer a los niños conscientes de lo que el otro puede estar pensando lo que el otro puede estar sintiendo el impacto que eso tiene en su imagen social que es muy relevante es decir es muy importante la imagen social que los demás tienen de nosotros es una medida a veces muy interesante de cómo está siendo nuestro comportamiento poniéndolo en su justa medida y yo creo que lo que tenemos que hacer con los chavales cuando vemos que tienen conductas más de tipo egoísta es el reflexionar qué consecuencias tiene una conducta egoísta porque a largo a corto plazo perdón puedes obtener un beneficio de forma clara pero a largo plazo es difícil que cuando tú necesites la ayuda o la colaboración de otros tengan ganas de ayudarte es decir es una especie de toma y daca y por lo tanto yo tengo que tener ese modelo de comportamiento si luego lo quiero recibir de terceros pero bueno pongamos las cosas en su sitio que es normal que los chavales muchas veces las conductas sean buscando su propio beneficio y eso no implica ni mucho menos que sean egoístas o que esté teniendo un problema realmente de ser generoso y de entender que hay que colaborar con los demás José Ramón una buena forma a lo mejor podría ser que ellos vieran en la familia como entre los miembros de la familia lo que hacemos es pensar siempre en el beneficio de la familia en vez de en el beneficio de un solo miembro de la familia ¿podría ser un buen ejemplo? María te he oído súper entrecortada me lo vas a tener que repetir te lo repito sin ningún problema decía José Ramón ¿ahora me oyes? sí, sí, sí te oigo te decía que hablando de lo que has hecho tú antes de que somos sus modelos y que los niños aprenden por imitación igual una buena forma de inculcarles esto que decías es que entre los miembros de la familia tomemos decisiones pensando en el bienestar de la familia y no de un miembro en concreto entonces esto podría ser un buen ejemplo para fomentar esto en nuestros hijos hombre todo lo que un niño esté viendo en el funcionamiento de sus padres que tienen un nivel de influencia sobre todo de los 0 a los 12 años a partir de los 12 los padres empezamos a perder estos niveles de influencia pero claro todo lo que sea que un niño vea un modelo en la familia de cómo se resuelven los problemas o cómo se colaboran con terceros para ayudarles a resolver un problema o a salvar una situación esto desde luego queda impregnado en lo que sería tu huella educativa y es fundamental claro que los niños vean estos modelos que les rodean yo creo que el ser padre es igual que ser maestro es de las pocas cosas en la relación adultos con niños donde una persona tiene la capacidad de ser aprendida por la otra es decir tanto los padres como los maestros tienen este poder absolutamente maravilloso pero también peligroso porque supone una gran responsabilidad y es que los niños nos aprenden y nos aprenden por imitación y por lo que ven que hacemos vamos a por la siguiente pregunta nos la envía Miriam dice ¿cómo equilibrar la relación entre un niño superhéroe y otro que busca su beneficio? claro tampoco queremos niños superhéroes supongo que se refiere a cómo conseguir mantenernos en el punto medio bueno esto yo también me imagino cuando se refiere a lo del superhéroe estaba hablando de estas personas que siempre toman las decisiones para beneficiar a los demás aunque se perjudiquen y es verdad que hay niños que tienen como esta tendencia natural y te lo dicen muchos padres es que de bueno es tonto a veces porque el tío es capaz de como ve al otro tristón o empadado porque no tiene el juguete se lo da y al final se queda sin juguete y se queda ya aburrido o es capaz de dar su brazo a torcer una situación en lugar de reivindicar lo que él quiere hacer o defender sus intereses con tal de no entrar en conflicto o que el otro no se disguste no sé si se refieren un poco a eso yo creo que es verdad que cuando tenemos estas conductas en los chales también hay que saber explicarles dónde están las líneas rojas en el perfil del superhéroe como dice esta persona entonces hay que explicar a los chales dónde están las líneas rojas es decir que hay un momento donde yo tengo que poner un límite y tengo que entender que también hay que ser capaz de defender cuáles son mis intereses lo que yo creo si es una opinión o un deseo y que el hecho de defender esto y que puede hacer que entremos en conflicto en sí mismo no es negativo no es malo y no tiene nada que ver insisto con el hecho de ser altruista o de ser generoso para con los demás y equilibrarlo respecto al que busca siempre su propio beneficio claro si lo que está planteando es que son dos hermanos y entonces cumplen estos dos roles tan extremos y el pobre que es un superhéroe siempre acaba cediendo y siendo la víctima de la situación yo el trabajo que haría con el otro chaval es igual hacerle consciente de forma explícita creo que con los niños hay que hablar mucho y no tanto criticarles sino el que ellos tomen conciencia de su comportamiento qué impacto ha tenido en el tercero cómo lo ha hecho sentir qué repercusión puede tener eso a futuro si él se sigue comportando de esa manera pues en esta situación yo creo que lo importante es el modelo y luego dialogar mucho y hacerles tomar conciencia de las cosas el que ellos sean capaces de visualizar el impacto que tiene su comportamiento hacia los demás Qué importante ese mensaje que hay que hablar mucho con nuestros hijos comunicarnos y hacerles entender las cosas vamos a por la siguiente pregunta nos la manda Tania dice ¿en qué cree que se verá afectado el comportamiento o desarrollo de la infancia en el futuro tras esta pandemia? Tú has contado en tu ponencia el hecho de que los niños ya no pueden relacionarse tanto entre ellos ¿cómo puede afectar todo esto a su desarrollo? Pues mira a mí esta pregunta me parece muy interesante porque tengo muchas dudas al respecto todo va a depender mucho de si la situación se prolonga en el tiempo eso está claro pero fíjate bajo mi punto de vista y esto es muy criticable porque es una especulación con muy pocos datos y haciendo un ejercicio de imaginación hacia futuro pero a mí me da la sensación en cosas concretas en sales de universitarios por ejemplo lo que estoy viviendo es que han entrado en un desencuentro con el sistema formativo es decir de repente han desvalorizado lo que se hace en una facultad por ejemplo fíjate es curioso me decían pues es que al final para estar viendo en una pantalla un tío que me está leyendo un pdf pues me lo estudio yo en casa o me busco en internet información o busco vídeos y ya veo lo que voy haciendo entonces a mí esto extrapolado a niños más pequeños el que pierda ese valor el papel que tiene un maestro en su vida la importancia que tiene esa interacción de adultos que de alguna manera generan una guía en la vida de los chavales que son un foco de inspiración no solo de modelos sino también de inspiración yo creo que el hacernos más prescindibles para los niños en edades más tempranas esto para mí es preocupante y creo que lo que ocurre en este formato digital es que somos muy prescindibles para los chavales encuentran lo que necesitan a nivel de modelos o de inspiración o de guía lo encuentran en el escenario digital pues a través de los influencers o de pues fíjate gente que nosotros no tenemos ningún control ni ninguna opinión porque incluso desconocemos quiénes son y lo que dicen o lo que opinan a mí eso me preocupa esta pérdida por parte de la infancia de la necesidad hacia la guía y el valor que tienen los adultos que le rodean me parece preocupante y luego por otro lado me está preocupando mucho el tema de la incertidumbre estoy observando que tanto en adultos como en niños la incertidumbre que haya aumentado el nivel de incertidumbre es decir que las certidumbres están tambaleándose está provocando un fenómeno de brazos caídos y afecta significativamente a la motivación es decir claro si en la motivación yo me tengo que poner un propósito y detrás de ese propósito yo lo que voy a es emprender una serie de acciones para llegar a aquello que me propongo y de repente el nivel de incertidumbre es tan alto que no veo la posibilidad o que veo muy ambiguo la posibilidad de llegar a mi propósito pues la gente se desmotiva y está de brazos caídos entonces me preocupan estas cosas pero ya te digo que es una pregunta que me pilla abiertamente me pilla porque es verdad que la pienso muchas veces que hablo con muchos amigos relacionados con el mundo de la educación y con los que no y no lo tenemos muy claro nos está pillando a todos en pañales no sabemos muy bien cuál va a ser la repercusión a mí me preocupa mucho por ejemplo en Mateo que tiene dos años pues que se está perdiendo una parte importante de la interacción con los demás y está viviendo una infancia pues muy atípica en el tiempo que llevamos ya de confinamiento pues con la relación con sus abuelos o no sé qué influencia puede tener en cómo van a desarrollar los afectos en cómo van a vernos a los mayores y el papel de los mayores es complicado nos están viendo fastidiados y los niños están viendo modelos de gente muy abatida y eso de verdad que se transmite entonces no lo tengo claro estoy muy a la expectativa pero no puedo engañaros es decir es una situación que claramente me preocupa siendo un tío muy positivo y normalmente optimista pero me preocupa es lo que has dicho al principio todavía es pronto para saber cómo va a ser el impacto y sobre todo cuánto se va a alargar esto que influirá mucho pero bueno es verdad que estamos viendo muchos cambios en la forma de relacionarnos y al final nuestros niños están en pleno desarrollo nuestro cerebro ya está formado y esto puede impactarnos pero supongo que en menor medida que en el caso de los niños que su cerebro todavía que su carácter se está desarrollando Sí desde luego es un momento histórico desde el punto de vista de la biografía de una persona o sea si lo es desde el punto de vista de la historia de la humanidad desde el punto de vista de la biografía de una persona es un momento histórico y yo creo que la gente le está costando responder a la situación y los chales están recibiendo muchos mensajes tanto desde las propias familias como mensajes muy ambiguos desde diferentes canales ¿no? Esto vamos a ver si nosotros estamos quejándonos como ciudadanos de cómo están gestionando esta situación los políticos y la incertidumbre que nos están generando y la poca claridad ¿no? que estamos viendo en qué se espera de nosotros qué es lo que tendríamos que hacer y tal tú fíjate eso trasladado al micromundo de casa para los niños tiene que ser complicado ¿no? y a veces es difícil hablar con ellos de este tema sobre todo cuando son muy pequeñines entonces yo lo único que sí diría es que creo que hay que ser muy transparente que tenemos que comunicar a los chavales cuáles son nuestras preocupaciones porque aunque no nos lo creamos ellos lo perciben hay un montón de información que no se da con el lenguaje oral de forma explícita sino que los niños lo ven en nuestras actitudes nuestra disposición de ánimo en decir esta manera de comunicarnos que tenemos a veces los adultos donde se transmiten las preocupaciones aunque no se las estemos diciendo a ellos y yo creo que esto es un error yo creo que dependiendo de la edad que tienen los niños hay que ajustarse a ese nivel pero explicar cuáles son nuestras preocupaciones qué miedos estamos teniendo qué cosas nos están sorprendiendo en este momento y que no tenemos muy claras porque es mucho mejor que los niños vean claridad en eso es decir que intentemos transmitir una sensación de seguridad verbalmente pero que no sea lo que luego perciben después entonces ¿qué les va a influir? yo creo que por supuesto es decir cualquier momento histórico de este calado tiene un impacto en la biografía emocional de una persona que vive ese momento vamos a por otra pregunta José Ramón nos la envía Irene Iglesias dice ¿la era digital y la necesidad de una educación tecnológica repercutirá negativamente en una promoción de jóvenes más egoístas? Uf Irene a qué nivelón de preguntas es complicado es decir ¿por qué digo que es complicado? porque no nos vamos a engañar hay un montón un montón de oportunidades a través de las redes precisamente para colaborar y se están produciendo niveles de colaboración impensables impensables si no tuviéramos estas herramientas y la posibilidad de estar conectados con otras personas en diferentes lugares del mundo yo no asociaría directamente directamente lo que es la era digital entendiendo la era digital me imagino desde el punto de vista pues que los chavales están muy metidos en las redes que vamos a trabajar desde aquí que tenemos mucha relación y dedicamos mucho espacio y mucho tiempo al mundo online yo no lo podría correlacionar con que esto implique la pérdida de unos valores relacionados con pues eso altruismo colaboración cooperación creo que se hacen cosas espectaculares y que es un soporte además magnífico que abre unas oportunidades que no se tienen quizás fuera del ámbito digital no, a mi lo que me preocupa es que es una generación que tienen un ecosistema del cual los adultos que les tienen que educar no tienen conocimiento esto es lo que decía antes en la charla me preocupa mucho el cómo vamos a generar una cultura de uso es decir cómo vamos a transmitir una serie de ideas de valores respecto al uso de este ecosistema y a la convivencia y las relaciones en este ecosistema cuando los adultos desconocemos cómo funciona por ejemplo yo estaba preocupado en cómo hoy vamos a poder afrontar trabajar terapéuticamente con niños online cuando nuestra actividad profesional igual que con los maestros es fundamental la vinculación emocional es decir la relación emocional que nosotros tengamos con nuestros chales tiene un impacto directo con los resultados de lo que hacemos a nivel terapéutico claro esto que implica que cuando empezamos a trabajar online a mí me sorprendió que dentro del ecosistema online hay otros códigos que son distintos a la presencial pero existen otros otros códigos de relación con los chavales de complicidad con los chavales y de poder establecer estos vínculos claro pero hay que estar en ello y hay que manejarse y moverte en este ecosistema e ir dominándolo el que no lo hace pues no va a poder funcionar dentro de estos códigos por una cuestión de desconocimiento entonces no es tanto por terminar la preocupación con si el mundo digital o el mundo tecnológico va a dar lugar a una sociedad más egoísta no yo creo que el problema está en que tenemos que generar una cultura con unos valores detrás de esa cultura esas ideas que se transmiten a nivel colectivo y unos códigos y no tenemos el conocimiento del ecosistema los adultos que somos los transmisores de los que educamos no tenemos el conocimiento para poder hacer esto es la primera vez en la historia de la humanidad donde los cachorros tienen más nivel de conocimiento sobre la realidad inmediata en la que se van a envolver que sus adultos que les tendrían que preparar y dotar de conocimientos y habilidades para tener oportunidades de tener éxito en ese desenvolvimiento entonces no creo que es un problema de lo digital o lo tecnológico creo que es un problema de lo cultural Fíjate que volviendo a lo que acabas de decir de que nuestros hijos nos dan mil vueltas son nativos digitales y saben usar las nuevas tecnologías mucho mejor que nosotros sin embargo claro nosotros tenemos que ayudarles a hacer un buen uso que desarrollen ese pensamiento crítico que les pueda permitir porque usarlo no es usarlo bien y por primera vez en la historia tu hijo sentado a tu lado no sabemos dónde está lo que has dicho tú internet es una ventana donde él puede navegar y puede estar en cualquier parte estando sentado al lado de ti y esto al final bueno cuando dices no es que mi hijo ha vuelto a casa ya me quedo tranquila tu hijo ha vuelto a casa y dónde está entonces por eso es muy importante dónde está y con quién y qué está consumiendo y qué está viendo y lo que le está llegando realmente él tiene una mentalidad crítica como para saber analizar y cuestionarse lo que está viendo quizás ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo las madres y padres conocer bien cuáles son esos escenarios en los que se mueven ahora y poder darles por así decirlo las pautas el carnet tecnológico que nosotros llamamos nosotros no dejaríamos nunca que nuestro hijo condujera un coche sin sacarse el carnet de conducir no deberíamos dejar en las redes sociales sin haberles formado en un buen uso Sí, sin duda ninguna es decir yo creo que es muy difícil el que los chales desarrollen el pensamiento crítico cuando viven en un sistema donde sobre todo se les pregunta para que nos den respuestas en lugar de enseñarles a hacer preguntas yo creo que esto es muy importante entonces si es verdad que no estamos trabajando con los niños el pensamiento crítico que tiene mucho que ver con esto de cuestionarse las cosas el pensamiento crítico tiene que ver con no te creas lo que te están contando aunque la gente que te lo cuente tú la puedas admirar o coincidas en los pensamientos que tienen y por lo tanto hay una coincidencia en el discurso y por eso te sientes cómodo sino pues que hay que tener la capacidad de ir a las fuentes de la información contrastarla ponerla en conocimiento de otros a los que tú respetas y validas desde el punto de vista pues intelectual o moral para que te den su opinión el dialogar todo esto es fundamental para el desarrollo de pensamiento crítico y cuando uno analiza la escuela pues desde luego no es esto en lo que estamos educando a los chavales y en lo que les estamos formando así que desde luego el tener pensamiento crítico cuando los críos van a tener un acceso a la información como jamás en la historia se ha producido todo este acceso a la información que ellos tienen por canales que manejan de forma autónoma independiente sin supervisión de los adultos hacer eso sin sentido crítico realmente es peligroso porque permite la manipulación de las personas no nos vamos a engañar Vamos a ver con otra pregunta José Ramón Belmasfer dice referente a lo que planteas de la influencia de la cultura global ¿qué opinión tienes sobre la edad correcta para usar el móvil? Bueno esta me la pone a huevo esta me la pone estupenda me la pregunta mil veces y bueno yo os doy mi opinión personal yo creo que antes de los 14 años me parece una auténtica estupidez es decir mucha gente me dice ya pero bueno a mí me deja de la tranquilidad porque ya con 12 está yendo al instituto solo y bueno y nosotros mi generación ha ido al instituto solo y no no pasa nada es decir no es necesario estar en ese nivel de conexión total yo antes de los 14 años creo que es un error y sobre todo es un error no ya que tengan el dispositivo lo que es un error es que dispongan de las herramientas que el dispositivo tiene y que tengan el acceso a Instagram y que lo puedan utilizar libremente y que puedan estar todo el rato en el WhatsApp yo creo que es un error ahora bien que un niño de 12 años le dejemos el móvil en un escenario controlado supervisado pues creo que eso también hay que hacerlo porque no nos equivoquemos hay una parte muy importante de las relaciones sociales que tienen los chavales en este momento que se producen online y esto que a lo mejor en nuestra generación se producía que llegabas del cole y te liabas a hablar por teléfono y te decía tu madre pero bueno si acabas de estar con él 6 horas que tienes que contarte bueno pues esto hoy se produce en los grupos de WhatsApp esto se produce en el Instagram y creo que si yo no dejo que los chavales estén en ese escenario se pierden esto que es muy relevante que ocurren muchas cosas y también pierdo la oportunidad de poder formarle y educarle en el uso de esas herramientas y como decíamos antes en una cultura en un marco de valores de esos ecosistemas pero desde luego el que un chaval de 14 años o menor de 14 años disponga del dispositivo con el acceso a estar online sin ninguna supervisión yo creo que es un error yo creo que no están formados que no tienen todavía formada su personalidad son tremendamente influenciables son muy adictivas estas herramientas una de las cosas que se está viendo es que te generan un problema adictivo adicción daros cuenta que los niveles de satisfacción son muy altos con niveles de esfuerzo muy bajitos como ocurre con los videojuegos esta es mi opinión que yo me pongo en contra a los chavales cuando los padres me preguntan esto delante de ellos y bueno pues menos mal que con los que ya tengo mucha relación y me conocen pues me lo perdonan y me dejan que se lo razone y los que me pillan eso petón y no me conocen tanto pues imagino que se cagarán en la puñeta y dirán y este barbar que tiene que decir que no me conoce pues esto es lo que digo no pero claro es que tu opinión es muy importante porque está fundamentada porque eres neuropsicólogo y porque sabes cómo funciona el cerebro de los niños y sabes perfectamente cómo afecta el acceso a las nuevas tecnologías a edades tempranas vamos si te parece José Ramón con la última pregunta creo que no sea tiempo para una más después acuérdate que te voy a preguntar cuál ha sido para ti la mejor pregunta y en este caso viene de Yolanda Rubio ¿puedes darnos un ejemplo para contrarrestar ese deseo de ser instagramer o jugador profesional de videojuegos? un ejemplo de cómo lo deberíamos hacer las madres y padres para contrarrestar esto bueno yo es que no buscaría contrarrestarlo la verdad yo creo que todas las cosas son una oportunidad el que un chaval quiera ser jugador profesional de videojuegos no me parece mal a priori de hecho yo tengo ya algún chaval de los que hemos tenido en proceso de tratamiento que se dedica profesionalmente a ello y que está trabajando en Holanda en una empresa que se dedican a esto no yo yo lo que creo es que lo que hay que hacer es ajustarles esa realidad ¿no? es decir el que quiere ser instagramer perfecto vamos a trabajarlo con él que entienda que hay que generar un contenido que hay que tener una rigurosidad en lo que se está transmitiendo que hay que tener una disciplina en lo que yo estoy grabando el tiempo que dedico a grabarlo dar una continuidad a ese proyecto es decir hagámosle entender ¿no? por un lado que eso no sale de la nada que muchos de estos instagramers son personas que son muy profesionales dedican mucho tiempo y esto implica mucho tiempo y conocer muchas técnicas y tal y por otro lado el transmitir es una cultura de que eso aporte una generación de valor o sea yo no creo de verdad que el que uno sea influencer en sí mismo no es negativo influencer eran los escritores los filósofos un montón de personas ¿no? que influyen en los demás porque aportan cosas de valor y los demás les validamos ¿no? por la razón que sea porque son creíbles o porque han demostrado que sus opiniones son opiniones respetables porque están reputados por lo que sea ¿no? entonces yo lo que les diría es ¿cuál es el contenido? ¿qué valor tiene ese contenido? ¿qué aportación de valor hace ese contenido? y mira qué riguroso es esto y lo que conlleva y cómo hay que ser disciplinado preparar cosas y tal ¿no? o sea que vean que detrás de eso hay un esfuerzo y un trabajo y que no es cosas no es a lojonas ¿no? yo quiero ser rico sin trabajar y al tuntún ¿no? y con el tema de probador de videojuegos yo entiendo mucha gente ante esto tiembla porque claro si son muy pequeños dice bueno yo le he valido esto lo que le estoy validando es que eche muchas horas ¿no? pues sí efectivamente yo creo que no nos podemos dejar arrastrar porque un chaval quiera ser probador de videojuegos en su perdonarme la expresión paja mental de chaval de 11-12 años ¿eh? pero si un chaval ya más mayor es riguroso con cómo juega y es un gamer y tal pues lo que hay que hacer es entender cuál es ese mundo qué posibilidades tiene y cómo poder profesionalizarlo de verdad insisto para que él no viva en una fábula sino aterrizar en una situación real ahora tenemos un problema con esto que es lo que decíamos antes el desconocimiento antes cuando tú veías que tu chaval era un tuercebotas con el fútbol o y digo tu chaval que parece siempre pongo ejemplo con chicos ¿no? pero que me da igual o que tu cría quería ser profesional de la gimnasia rítmica o de lo que fuera y veías que no era talentosa pues eras capaz de ajustar eso ¿no? y que disfrutara de la experiencia pero sin que generara unas expectativas que le fuera a frustrar ¿no? con esto es más complicado porque como lo desconocemos pues dices mi niño es muy bueno con los juegos ¿eso es suficiente para ser un gamer? pues yo creo que no no lo sé entonces no se trata tanto de desmotivarles o de sacarles de esa sino hacerles consciente de lo que eso supone de lo que hay detrás del esfuerzo que conlleva de que eso es una responsabilidad tal intentar bueno pues acompañarlos en ese proceso aprovecharlo como una oportunidad más que como algo que tengo que intentar desviarles de la ruta pues José Ramón son las 22.57 ha sido un placer para nosotros acabar este tour online gestionando hijos que ha durado 7 días llevamos desde desde principios de octubre ofreciendo ponencias ha sido el último ponente muchísimas gracias por permitirnos terminar este evento por todo lo alto y antes de despedirte muchas gracias sobre todo a la gente que nos está viendo y que noche tras noche está ahí aprendiendo y queriendo escuchar cosas para poder seguir educando y educando mejor a sus hijos José Ramón ha llegado el momento en el que te pongan el aprieto te pregunte cuál ha sido para ti la mejor pregunta sí para mí la de Tatiana que me ha pillado en Orsa y me ha parecido muy interesante y no he sabido responderla sí era de Tania Tania en qué cree que se verá afectado el comportamiento o desarrollo de la infancia en el futuro tras esta pandemia pues Tania ya te lo sabe una gran pregunta es una gran pregunta que no ha sabido contestar pero porque como hemos dicho dependerá de cómo evolucione esto y es pronto para saberlo pues Tania recordarte que tienes que mandarnos un mail a tur gestionando hijos con todos tus datos para que podamos hacerte llegar ese regalito ese pack de libros ofrecido por Kumon José Ramón muchísimas gracias de nuevo por tenerte por participar esta noche en este evento por querer estar al lado de la educación no muchas gracias a vosotros lo único que espero es que la gente pueda volver a disfrutar del fiestón que suponía gestionando hijos es decir escenario musicón la gente allí de subidón y bueno pues que enseguida podáis estar en ese formato donde la gente pues luego habla y hablan los cafés y tal yo recuerdo la anécdota del año pasado cuando estaba en el descanso y salía una mamá diciendo madre mía madre mía cariño lo estamos haciendo todo mal es verdad que lo contaste en la ponencia no me acuerdo sí porque me hizo muchas gracias que fue justo estaría yendo al baño y me cruzo y estaba por teléfono hablando con su marido con quien pueda y dice madre mía madre mía cariño lo estamos haciendo todo mal bueno esa parte del diálogo echas carrillo yo creo que la parte esa de rock and roll que tiene gestionando hijos pues espero que la podáis recuperar cuanto antes y que la gente lo disfrute porque es divertido es chulo la verdad es que nosotros siempre lo decimos que dentro de gestionando hijos lo que más nos gusta son los eventos porque es ese contacto con la gente ver al ponente en el escenario juntarnos mil personas dos mil personas y disfrutar de vosotros en directo y todos juntos y esperamos poder volver a repetir eso mientras tanto nos tocará seguir haciendo eventos online porque no queremos parar ni frenar esta actividad que consideramos que es tan importante que la gente escuche mensajes tan importantes de grandes expertos así que una vez más un placer un placer y muchas gracias a todos espero que se haya disfrutado un poco el ratillo este que hemos estado juntos muchísimas gracias a ti José Ramón y a ver si nos podemos ver de nuevo pero ya encima de un escenario seguro que sí en vivo y en directo hasta luego José Ramón muchas gracias buenas noches y a todos vosotros hoy sí nos despedimos ha llegado el evento el tour online gestionando hijos a su fin parece que fue ayer cuando empezamos y la verdad es que ya han pasado siete grandes expertos por aquí esperamos que hayáis aprendido muchísimo de ellos nosotros lo hacemos cada día con sus talleres con sus ponencias con sus artículos podéis seguir aprendiendo muchísimo en gestionando hijos.com en nuestras redes sociales en el blog y antes de despedirnos quería agradecer en primer lugar a nuestro patrocinador Banco Sabadell por apoyarnos por estar del lado de la educación a nuestro inspirador Fundación SM y a nuestras marcas amigas a nuestras marcas colaboradoras Kumo, Miniland la Devesa School IRCO Oceanographic y Biomechanics muchísimas gracias por acompañarnos y quería dar simplemente ya un gracias muy especial a todo el equipo que ha hecho posible este evento toda esa gente que está detrás y que vosotros no podéis ver pero que ha trabajado muy duro para que hoy estemos aquí para que estemos hayamos estado aquí todo este mes no me quiero dejar a nadie quiero cojo la chuleta son todos los redactores todos los diseñadores todos los community managers el personal de producción de edición de realización si me dejo algún grupo que me disculpen pero de verdad que esto no sería posible sin ellos y por supuesto sin vosotros esperamos poder vernos muy pronto personalmente cara a cara como hemos hablado con José Ramón en un escenario pero si no mientras seguiremos aquí online muchas gracias muchas gracias y y y Gracias por ver el video.